Muchas gracias, Tina Rivera. Estamos en Santo Domingo. Nos encontramos junto a la persona que hemos contratado como investigador o como finder. Se trata de Castillo Leonardo. Yo soy Leonardo Castillo. Y justamente lo que vamos a preguntarle, nuestra primera pregunta, a ver si nos la responde brevemente, es justamente, ¿qué es un finder? Un finder, ¿qué es un finder? Un finder es un especialista, un profesional entrenado que surge como consecuencia de los tiempos que está viviendo actualmente la humanidad. ¿Y cuáles son esos tiempos? Estamos viviendo en la era de la información y el conocimiento. ¿Qué implica esto? Esto implica que hay una cantidad impresionante de información y de conocimiento, de mucha información en las redes sociales, en la internet, en diferentes páginas web, en las nubes, etc., en bibliotecas digitales, en libros. Y toda esa información está disponible ahora para quien desee tener conocimiento sobre un tema específico. Pero, lamentablemente, mucha, una buena parte de esa información es irrelevante, es basura, es inútil. Entonces, surge lo que se conoce como un finder. El finder tiene, o encontrador sería en español, o buscador, es un especialista, un profesional que tiene el entrenamiento para poder recopilar la mayor cantidad de información posible sobre un tema específico que está siendo investigado por él. Y, sobre todo, lo más importante, es que tiene la capacidad de clasificar esa información. Y así, le entrega a su cliente solamente la información importante, útil, relevante, acerca del tema que se le ha pedido que investigue. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Te lo agradezco mucho la información, toda esta información, y justamente queda contratado como nuestro finder, o encontrador, y queremos que empieces de inmediato a investigar cuáles son los mejores países para vivir luego de uno jubilarse. Esa va a ser la investigación que te estamos encomendando en este momento para nuestra próxima entrega. Es todo por el momento, Tina Rivera. Regresamos contigo a los estudios de Hola América en Las Vegas, Nevada.